La gente pudo haber participado muchos años, por ejemplo en el PRI, en el PAN o en el PRD que se echó a perder apenas en el 2012 firmando el pacto contra México, pero si se ha dado cuenta, ha reflexionado, ha recapacitado y además ha sufrido la exclusión, la persecución en la cárcel, en el caso de Chacho, ustedes todos lo saben, están en su derecho los compañeros de incorporarse a este proceso y nosotros por supuesto de abrir las puertas a toda la población que quiera fortalecer este polo democratizador. Número dos, mira, es importante decir que los que estuvimos en la reunión nacional donde estuvo Hugo Eric Flores, el dirigente nacional del PES, donde estuvo el doctor Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional de nuestro querido Partido del Trabajo y estuvo en representación de Morena el señor Gabriel García Hernández, que por cierto me dijo que se llama Gabo por honor a Gabriel García Márquez, ¿no? Ahí claramente se dijo que lo que se requería era entregar la tablita del siglado, de siglas, para ver qué municipio se encabezaba cada partido, pero que el siglado era un tema administrativo ilegal, es decir, legal, no vaya a pensarse así, ilegal, legal, que había que cubrir porque nos habían requerido el YECRO que en un término de 24 horas entregáramos esta tablita y estuvimos a las 12 de la noche, una de la mañana ya todavía en el debate y tenía que venirse la gente a entregar esa tablita por la mañana al Instituto Electoral de Quintana Roo. Efectivamente, como tú lo dices, o sea, por ejemplo, en el caso de Felipe Carrillo Cuento, nuestra propuesta es la compañera Jessica, pero si en la encuesta gana uno de Morena, por decir algo, o uno del PES, pues él va en el siglado, ¿verdad? Y así, en relación a las asignaciones del siglado que se dio, ¿cuál es el criterio? Que vayan los mejores, que vayan los mejores encabezando las planillas y que vayan los mejores y las mejores también en la integración de las planillas. No hay así como un tema anterior a cuotas, ¿no? Entonces nosotros sí creemos sinceramente que la integración de los 10 representantes a nivel de la coalición, claro, lo que dice Lorena es cierto, en algunos lugares, en algunos municipios a lo mejor no habrá necesidad de la encuesta, ¿por qué? Porque nos ponemos de acuerdo el PES, Morena y el PT y llevamos por consenso al compañero, ¿no? Voy a mencionar en construcción cómo está dándose. En el caso, por ejemplo, de Cozumel, Morena tiene a una señora que se llama Juanita y el PES, o el Rogelio Márquez, que estamos platicando, es el delegado nacional del PES aquí en Quintana Roo, pues estamos de acuerdo en que sea la compañera Adriana Teicier Zavala. Y así estamos en otros municipios, que no quiero decir ahorita para no entorpecer los acuerdos, porque si no luego el proceso se daña, ¿no? Bueno, el número 3. No se preocupen, nos andan cuidando. ¿Quién va a realizar las encuestas? ¿Cuándo se van a aplicar? ¿Y cuándo se van a dar a conocer? Bueno, mire, el acuerdo fue que en los próximos 15 días, nosotros tiene 3, 4 días que regresamos, nosotros, yo mismo estoy en contacto con la compañera Magdalena Núñez Monreal, que es nuestra responsable ahí en la mesa de candidaturas, cuando esté la información lo debemos a conocer, pero en estos 15 días se darán las encuestas, por eso cada compañero que tiene el interés de participar, pues debe hacer una campaña de posicionamiento de su persona y del partido de trabajo, diciendo cuáles son sus lecturas que tienen de la situación que se vive en los municipios, cuáles serían en el caso de llegar, ¿verdad?, los beneficios que pudieran hacerse para esa sociedad determinada. Entonces, estamos en este marco de 15 días. ¿Pero la van a hacer los 3 partidos? Los partidos van a ponerse de acuerdo qué encuestadora y cómo, qué método, etc., ¿no? Y ya se nos dará a conocer a nosotros. ¿Encuestas espejo? Nosotros estamos planteando encuestas espejos, pero yo creo que no serían bilaterales, sería trilateral, porque estamos planteando que hay una comisión trilateral de una comisión por partido. Cristina, llegaste tarde, pero bienvenida, estás en nuestro corazón siempre. A ver, voy a dar un ejemplo para que no se piense que soy yo el que inventa acuerdos. O manipulador, exactamente, ¿no? Bueno, este, Morelos, en Morelos... ¿Puerto María Morelos o Puerto Morelos? No, en el estado de Morelos, donde nació nuestro querido prócer, el generalísimo, el miliano Zapata Salazar. Ahí había ya un acuerdo de consejo político de Morena, pero como el PES se incorporó después a la coalición, y es el caso aquí de Quintana Roo también, se incorporó después, y es el caso del PT en Quintana Roo también, de que no, Juan Ignacio no ha sido encuestado. O sea, no ha sido encuestado, sencillamente lo dejaron fuera de la encuesta. Entonces, el acuerdo de las tres diligencias, ¿verdad?, fue en el sentido de replantear esto ante el compañero Andrés Manuel López Obrador, si eso es correcto, de que hubiera una encuesta generalizada, ¿verdad? Claro, Morena propone que ya lo encuestado no se encueste. ¿Qué es lo encuestado que propone que ya no se encueste? Bueno, o Tompe Blanco, o Sumel, y el municipio de aquí de Benito Juárez. Que ya no se encueste el distrito 4, y por supuesto que ya no se encuesten las dos fórmulas del Senado. Pero esa era la posición de Morena, pero la posición del PES, del dirigente nacional del PES, no de Gregorio Sánchez Martínez, sino del dirigente nacional del PES, y del dirigente nacional de nuestro partido, es que se encueste todo. Y el que estaba representando a Morena ahí, que ya dije que se llama Gabriel García Hernández, él dijo, yo estoy de acuerdo, pero vamos a elevarlo ante el compañero Andrés Manuel López Obrador. También fue el mismo procedimiento que se siguió en Morelos. Los tres partidos estaban de acuerdo, pero que quien tenía que dar la última palabra de que se hiciera la encuesta en Morelos, para el caso de la gubernatura, pues era el compañero Andrés Manuel. Y el compañero Andrés Manuel dijo, el criterio inicial para definir candidaturas es que vaya el mejor posicionado. Porque es el que va a llegar los más votos, a la presidencia, a los senadores, a los diputados y a los presidentes municipales en su caso. Fíjate que te voy a decir algo que no ha dicho nadie, y que a mí me lo dijeron en confianza, pero para que las cosas se entiendan. Efectivamente Andrés Manuel dijo, si ahorita la candidatura de la gubernatura de Morelos es de Morena, con Rabindranath Salazar. Pero si se mide con el señor Cuauhtémoc Blanco y gana Cuauhtémoc, entonces la gubernatura es para el PES. Sería exactamente lo mismo acá. Por eso nosotros estamos interesados en que... Y la tabla no se mueve. Y la tabla no se mueve, pero en realidad, ¿cómo vas a decirle a Cuauhtémoc que sea de Morena si todos sabemos qué? Mira, vamos a dejar eso pendiente. Es que es una cuestión legal. No, no es una cuestión legal. Se las pueden tirar cualquiera. No, porque la tablita inclusive se puede modificar. Es facultad de los tres partidos, a través de sus comisiones, modificar la tablita si así se requiriera. Mira, es más, qué bueno que vienes, porque le pones así calentura al asunto. Es que fue localmente, por eso que él le... Mira, es más, si el PT siguiera insistiendo, que va a seguir insistiendo, en ir solo, si no se respete el acuerdo nacional, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo puede meter un escrito donde se retira de la coalición. Lo puede hacer. O sea, esto no son camisas de fuerzas que sean eternas, querida Cristina. No somos rompedores. Y no somos rupturistas. No, no, nosotros queremos fortalecer la coalición. Por eso estamos diciendo que vayan las y los mejores. No, que porque ya me dijeron que yo agarro, insisto, como balón de fútbol americano y no lo suelto hasta que me la quitan. No, no, yo creo que, en este caso, José Luis Pérez Vargas, lleno de civilidad, lleno de amor a su partido, lleno de amor a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, debe declarar, yo voy a la encuesta con Greg y con Chacho. Eso debe declarar. ¿Y no se va a hacer así? Sí, querido Toñito. Antes de que se registre, el registro local es del 1 al 10 de abril, y la campaña empieza el 14 de mayo, a nivel local. Número 4, ¿alguien más que quiera hablar? Te los doy, querida Cristina, te los doy. Porque te queremos, te respetamos, te valoramos, nada más no llegues tarde. En Otompe Blanco, Sergio Luis Terrazas Montes. En Bacalar, José Emil Carpuc, no. En José María Morelos, Luis Fernando Castillo Mucul. En Felipe Carrillo Puerto, Jessica Lorena Álvarez Cruz. En Tulum, profesora Eloisa Balán Mazup. En Solidaridad, William Ferrer. Cozumel, Adriana Teisier Zavala. En Isla Mujeres, Edgar Gascar. En Puerto Morelos, Yasmín Vivas Medina. En Benito Juárez, Juan Ignacio García Salvidea. En Lázaro Cárdenas, que vamos solos, el compañero Josué Nibardo Mena Villanueva.